Nuevamente, el científico Michio Kaku está dando de qué hablar, y en esta ocasión es por haber declarado ante toda la comunidad científica que al final de múltiples estudios y proyecciones científicas se había podido determinar con gran certeza lo que había dentro de un agujero negro. En sus últimas declaraciones exclamó lo siguiente, si mira las ecuaciones de Einstein te darás cuenta de que si un agujero negro está girando rápidamente, y eso es lo que vemos que hacen todos en el espacio, entonces la singularidad es que en realidad es un anillo, si caes a través de un anillo en realidad no mueres, no estás espaguetizado. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Seguramente al pensar en un agujero negro, a muchos de nosotros nos viene a la mente el vacío total y oscuro de la nada, pero en realidad, los agujeros negros son todo lo contrario, ya que se ha podido demostrar que dentro de estos objetos, y en su interior más profundo, dichos monstruos cósmicos son en realidad los más densos del universo. Así que en este video vamos a revelar algunos de los misterios de estos objetos celestes, como por ejemplo, algunas de las aseveraciones a las que llegó el científico Michio Kaku, quien afirmó que había descubierto lo que hay dentro de un agujero negro. Además, añadió a sus comentarios que aparte de descubrir lo que hay en su interior, ahora también tenía una completa descripción de cómo se forma un agujero negro. Incluso describió en qué se diferencia un agujero negro supermasivo del resto de los demás tipos de agujeros. Pero primeramente empezaremos por definir lo que es un agujero negro. Según la NASA, un agujero negro es un objeto astronómico que posee una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. De ahí surge su revelador nombre. Es por eso que al no emitir luz, a lo largo de la historia ha sido difícil descifrar a ciencia cierta si estos existían o solo eran una teoría, ya que los agujeros negros son invisibles. No obstante, con los avances tecnológicos y las nuevas maneras de calcular cuerpos celestes en el espacio, ahora sí se puede observar la radiación a través del espectro electromagnético que se produce cuando la materia se ve atraída por un agujero negro. Además, es importante mencionar que los agujeros negros son finitos, es decir, tienen un tamaño determinado. La superficie esférica del agujero negro recibe el nombre de horizonte de eventos. Esta es la que envuelve el cuerpo del agujero y define el límite a partir del cual la materia y radiación se encontrarán dentro del agujero, quedando así atrapadas y sin poder salir. Normalmente, los agujeros negros son bastante pequeños. Piensa que, al fin y al caso, un agujero negro se forma con parte de restos de estrellas en extinción. No obstante, las apariencias engañan, porque debido a su alta densidad, un agujero negro de tamaño pequeño tendrá una masa mucho más grande que estrellas de su mismo tamaño. Ahora bien, aquí es momento de adentrarnos en la manera en cómo se forman los agujeros negros. Y para empezar con dicha descripción, recordaremos, como decían en el pasado, que los agujeros negros eran estrellas enormes, muy muy enormes. De hecho, se ha considerado que estos cuerpos celestes tenían un tamaño de 10 o 15 veces más grande que nuestro sol. Dato sumamente impresionante que nos da una verdadera dimensión del tamaño colosal de estos objetos. Y posteriormente, cuando estas estrellas gigantes llegan a la última fase de su vida, sin previo aviso, estallan de una manera descomunal y muy potente siguiendo un tumultuoso proceso de vastos sucesos, conocidos como supernovas. Y aquí es donde ocurre otra fase espectacular, en la cual se puede apreciar cómo en esta explosión la estrella expulsa violentamente sus capas externas al espacio exterior. Sin embargo, su núcleo sucumbe a la atracción gravitatoria, lo cual lo hace de una manera igualmente violenta. Y es que estos restos no tienen fuerza suficiente para resistir la gravedad, así que la antigua estrella empieza a replegarse sobre sí misma. Haciéndose cada vez más y más densa. Tras este proceso, se forma un agujero negro. Pero en este punto hay que matizar lo siguiente. Y es que no todas las estrellas llegan a convertirse en agujeros negros, sino que solo lo hacen las estrellas más masivas. Muchas otras terminan convirtiéndose simplemente en enanas blancas o estrellas de neutrones. En el presente, el investigador y científico Micho Kaku ha mencionado lo que hay dentro de un agujero negro. Mencionando que, aunque debido a su oscuridad no podamos ver el agujero negro en sí, alrededor de este le rodea un gas brillante en forma de anillo que facilita a científicos poder identificarlos y estudiarlos. Como hemos comentado anteriormente en este video, la gravedad del agujero negro es tan elevada que ni siquiera la energía puede escaparse dentro de su interior. Por ello, cualquier cuerpo que se acerque lo suficiente al agujero negro se verá atraído por su fuerza gravitatoria. Y si alcanza el horizonte de sucesos, que hemos mencionado al principio del video, ni siquiera la luz podrá escapar del agujero negro. Al día de hoy se desconocía con exactitud lo que había dentro de un agujero negro. Sin embargo, ya se sabe que dentro del interior de uno de estos espectaculares agujeros negros, y debido a su gran densidad, no funcionan las leyes de la física tal y como las conocemos. Algunos científicos como Micho Kaku mantienen la idea de que la teoría de la relatividad que explica el universo a escala macroscópica no tiene sentido dentro de un agujero negro. En consecuencia, la densidad de la materia se vuelve infinita y el tiempo no funciona del mismo modo que nuestro planeta, sino que se detiene. Dentro de esta gran gama de posibilidades en las que se pueden encontrar a los agujeros negros dentro de la misma galaxia, en la actualidad los científicos sí han podido clasificarlos en varios tipos de agujeros negros. Normalmente, los agujeros negros se clasifican en función a la cantidad de masa. Los más estudiados son los agujeros negros de tipo estelar, con una masa entre 3 y 12 veces la masa del Sol, y los agujeros negros supermasivos. Y como consecuencia de los indistintos agujeros negros que existen por toda la galaxia, encontraremos que una de las mayores diferencias entre los dos tipos de agujeros negros que hay es su evolución. Esto ya que los agujeros negros de tipo estelar evolucionan rápidamente. En cambio, los agujeros negros supermasivos, al tener un tamaño mayor, tienen una evolución mucho más lenta. Esto provoca que para lograr un seguimiento adecuado de los agujeros negros supermasivos, harían falta millones de años de estudio, siendo esto imposible para la vida humana. En este sentido, lo que encontraremos en un agujero negro supermasivo es primeramente que el nombre de agujero negro supermasivo no está elegido por casualidad, sino que estos son realmente descomunales. Tienen una masa de entre 10 a 100 mil millones de soles. Su origen sigue sin estar del todo claro, pero lo que sospechan los físicos es que los agujeros negros supermasivos habitan en el centro de las galaxias masivas, y cuando dos de estas galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales también lo hacen, dando lugar a un agujero negro supermasivo. Las dimensiones de este tipo de agujeros negros se debe a que en la galaxia donde se encuentran hay mucha materia, que el agujero negro va atrapando. Ocurre esto, por ejemplo, con el gas desprendido por las estrellas de su alrededor u otros agujeros negros. A esto se le añade que los agujeros negros supermasivos tienen la capacidad de acumular cantidades de materia ilimitadas. En el caso de nuestra Vía Láctea podemos encontrar un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A, que se sitúa en la constelación Sagitario, en el centro de nuestra galaxia. Por suerte para nosotros, este agujero negro está alrededor de 27.000 años luz de la Tierra, y recientemente, en el año 2022, los científicos han conseguido fotografiar por primera vez este agujero negro, demostrando así su clara existencia. Los agujeros negros han capturado la atención de los científicos desde que se conoce su existencia. Gracias a múltiples estudios, se está logrando conocer más de este objeto tan enigmático y su papel dentro del universo. Por ejemplo, la teoría de Einstein, y misma que se ha llegado a considerar como la que podría salvar a la Tierra del día del juicio final, provocada por un agujero negro. Así es, desde su aparición, la teoría de Einstein ha tenido importantes implicaciones astrofísicas, ya que alude a la existencia de los primeros agujeros negros, ya que el célebre físico alemán Albert Einstein tenía una teoría asombrosa de que un día del juicio final llegaría por culpa de un agujero negro, el cual podría ser evitado durante una colisión frontal. Esto según su teoría general de la relatividad, que se publicó hace más de un siglo, para perfeccionar la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, proporcionando una descripción de la gravedad como una propiedad geométrica del espacio y el tiempo, o el espacio-tiempo. Y para destacar su importancia, debemos mencionar que este modelo todavía es utilizado por los científicos hoy en día. Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes de la historia, sugirió una posibilidad asombrosa. Sus ecuaciones indicaban que la Tierra podía deslizarse a través de un agujero negro, sin daño alguno hacia un universo paralelo. Y es aquí donde el físico teórico Michio Kaku explicó la teoría con más detalle. Añadió, Si miras las ecuaciones de Einstein, te das cuenta de que si un agujero negro está girando rápidamente, y eso es lo que vemos que hacen todos en el espacio, entonces la singularidad es en realidad un anillo. Si caes a través de un anillo, en realidad no mueres, no estás espaguetizado. En realidad puedes atravesar el anillo, entonces la pregunta es, ¿a dónde conduce? Las matemáticas dicen que hay un universo paralelo al otro lado del agujero negro, concluyó Kaku. Algunos científicos también se oponen a la idea de una singularidad, ya que algo infinitamente denso nunca ha sido observado en el universo. La mecánica cuántica es una teoría fundamental en la física que proporciona una descripción de las propiedades físicas de la naturaleza a escala de los átomos y las partículas subatómicas. En esta teoría, la unidad más pequeña del universo es lo que los físicos conocen como una longitud del Planck. El experto en mecánica cuántica, Sean Carroll, lo explicó previamente. Si el infinito no existe, entonces las singularidades no existen. Y si las singularidades no existen, entonces la teoría de la relatividad general de Einstein no es correcta. Lo más simple que podemos hacer es cambiar algunas ecuaciones, cambiar su teoría de la gravedad. Pese a todo lo descrito anteriormente, hoy nuevamente la presencia de agujeros negros en el espacio cercano se encuentra más activa que nunca. Basta con mencionar que recientemente dos agujeros negros están por colisionar, y por primera vez lo veremos de manera simultánea y de primera mano. Este gran evento ocurrirá a tan solo 1.200 millones de años luz de la Tierra, en el centro de una galaxia. Los astrónomos encontraron señales de dos agujeros negros gigantes, con una masa de cientos de millones de soles. La gran noticia es que probablemente colisionarán en los próximos 100 a 300 días, dijo Julieta Fierro-Gosman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de una noticia maravillosa y trascendental, porque probablemente los astrónomos lo podrán ver y estudiar. Los agujeros negros son estrellas que murieron cuando toda su energía se terminó. Tienen una gravedad tan fuerte que ni la propia luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar. En el centro de cada galaxia habita un agujero negro supermasivo. Uno de sus grandes enigmas es ¿de dónde proviene su tamaño tan masivo? Se ha planteado que pudieron aumentar de peso rápidamente a través de varias fusiones. Por ejemplo, después de que las galaxias chocan, sus agujeros negros centrales se unen gravitacionalmente y gradualmente se juntan en espiral, explicó Fierro-Gosman. Pero, ¿cómo es que los astrónomos han detectado los hoyos negros si no tienen luz propia? Pues esto se debe en gran medida a los objetos que orbitan a su alrededor, expuso la academia universitaria. Por ejemplo, cualquier objeto que se acerque se estira y se rompe por la enorme gravedad que tienen. Los fragmentos quedan rotando a su alrededor, se friccionan y al calentarse brillan. Así podemos ver a los hoyos negros desde los telescopios. Estos agujeros negros que se acercan terminarán colisionando uno con el otro y justo antes se producirá una explosión de tan alta energía que podrá verse a través de los rayos gamma, rayos X y ondas de radio. Además, los astrónomos esperan detectar las ondas gravitacionales que deformarán el espacio-tiempo. Esto se logra a través de unos espejos especiales que cuando se mueven miden el suceso. Cuando el evento se detecte desde la Tierra, este ya habrá pasado hace mucho tiempo, porque la luz tarda en viajar miles de años hasta nosotros, explicó Fierro Gossman. ¿Por qué es tan importante su estudio? Para conocer la naturaleza utilizamos todos nuestros sentidos. Por ejemplo, no es igual ver un perro que tocarlo y escucharlo. Cada uno de nuestros sentidos nos da información complementaria, pero si solo observamos las colisiones de los agujeros negros con ondas gravitacionales, no tendremos toda la información. Por eso es importante usar todas las herramientas posibles. Así es que entre más formas se utilicen para analizar un objeto, se tendrá mayor conocimiento de la naturaleza. Como no se usan todos los sentidos, sabemos que no hay verdades absolutas dentro de la ciencia, agregó. De hecho, en cualquier momento se pueden cambiar los datos que estamos interpretando. Por ello, la ciencia es inacabable, aprende de sus errores, y sabe que no tiene la verdad absoluta, enfatizó Julieta Fierro. Con las imágenes obtenidas se corrobora la predicción de la teoría de la relatividad general formulada por Albert Einstein hace más de 100 años, y los agujeros negros dejan de ser una propuesta teórica para pasar a hacerse una realidad. Además, conocer las características del agujero negro de nuestra galaxia nos permite entender mejor los fenómenos astronómicos que suceden en su entorno. Por ejemplo, se observó que Sagitario A está capturando una cantidad considerable de materia que se pudo observar antes que se pudo observar antes que cruzara el horizonte de eventos. Con el estudio de las ondas gravitacionales que producen los agujeros negros cuando se fusionan, o con las imágenes que se han conseguido recientemente, podremos conocerlos con mayor detalle. Y se podrán despegar muchas de las incógnitas que aún existen sobre estos misteriosos objetos, y al mismo tiempo surgirán nuevas preguntas porque entre más sabemos, más queremos conocer, asegura Julieta Fierro. Los agujeros negros son objetos astronómicos extremadamente importantes en el contexto de la astronomía, ya que representan uno de los principales lugares para aprender sobre la naturaleza del universo. Estos objetos se forman cuando masas grandes de estrellas se colapsan bajo su propia gravedad, lo que genera una distorsión espacial tan intensa que la luz ni siquiera puede escapar, es decir, se forma un campo gravitacional tan intenso que incluso la luz es atrapada por él. Estos agujeros negros no solo están completamente rodeados por una región conocida como horizonte de sucesos, sino que también poseen una singularidad, que es un punto donde la masa y la densidad se vuelven infinitos. Estas características sorprendentes de los agujeros negros nos ayudan a entender las leyes de la gravedad y los límites físicos del universo. Por ejemplo, uno de los temas más importantes relacionados con los agujeros negros es el estudio de cómo los objetos de alta masa se contraen y se vuelven tan densos que desafían nuestra comprensión de la física moderna. Los agujeros negros son objetos de gran importancia en el ámbito de la astronomía. Estos objetos espaciales tienen una masa tan grande que su gravedad es tan fuerte que incluso la luz no puede escapar de su fuerza. Esto significa que el agujero negro aplasta todo a su alrededor y crea un campo de gravitación extremadamente fuerte. Estos objetos pueden ser totalmente invisibles. Aunque los primeros agujeros negros fueron descubiertos hace décadas, su importancia se ha vuelto cada vez más evidente. En primer lugar, nos ayudan a entender mejor el universo y nuestro lugar en él. Los agujeros negros ayudan a comprender y explicar muchos fenómenos astronómicos desconocidos, como por ejemplo, la formación de galaxias y el movimiento de las estrellas. Además, los agujeros negros son importantes para el desarrollo de la tecnología astronómica moderna. Estos objetos también ayudan a conocer mejor los límites de la gravedad y la mecánica cuántica. En definitiva, los agujeros negros son objetos de gran importancia en el ámbito de la astronomía, ya que nos ayudan a entender mejor el universo y nuestro lugar en él, así como a desarrollar la tecnología para el estudio del espacio. Son fundamentales para entender los límites de la gravedad y la mecánica cuántica. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.